Y el país se integra. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos incorporará el término política criminal a su denominación. Así lo señaló el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, durante una rueda de prensa. Frente a esta modificación, Miriam Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, señaló que rechazan cualquier intento de convertir a esta cartera de Estado en una institución que se centre en la política criminal, dejando de lado los derechos de las mujeres. Esto va a ser mucho más fuerte a nivel de la política criminal y el presupuesto va a estar dirigido a eso. Eso nos preocupa fuertemente, porque no va a haber tampoco recursos para aplicar lo que ya deberían haber aplicado, que es la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia. No solamente en el tema de los femicidios, sino en todos los aspectos, en todas las formas de violencia, en todos los ámbitos en que se desarrolla. De igual forma, Cecilia Mena, representante de la Organización de Mujeres AC Democracia, recalca que no existe ninguna razón para combinar el derecho penal con las competencias del Ministerio de la Mujer. La persecución de los criminales, de los delitos, esa no es una competencia del Ministerio de Derechos Humanos, ni tampoco del Ministerio de los Derechos de las Mujeres. Esa es una competencia del SNAI o del Ministerio del Interior. Son dos sistemas distintos y deben tener dos tratamientos distintos. Por otro lado, desde el Legislativo, los asambleístas Otovera y Sandra Rueda, ambos miembros de la Comisión de Seguridad, ven necesario analizar si el cambio en su denominación alterará las responsabilidades del Ministerio. Hay personas que se cambian de nombre y se hacen transformaciones completas y son otra persona. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Es decir, si es que el cambio de nombre involucra reformas estructurales dentro de las funciones y competencias que tiene el Ejecutivo. Entonces, hoy nos hemos enterado, el día de ayer, que el Ministro Torres ha dado la exposición. Sí van a haber algunos cambios profundos dentro del cambio de nombre, también cambios estructurales, pero esos cambios tienen que ser conocidos. Entendemos que existe esta posibilidad de que se quiera conjugar otras actividades que fueron eliminadas a través de otras oficinas a través de este ministerio. Esperamos que sea así, pero insisto que nosotros, más que nada, tenemos que velar porque los objetivos principales del ministerio para el que fue creado no se vayan a desvirtuar. Mediante un comunicado oficial publicado en redes sociales, el Ministerio de la Mujer informó que continuarán trabajando para prevenir y erradicar la violencia basada en género y que sumarán lo relativo a política criminal, sin intenciones de eliminar esta cartera de Estado. Reportó Nicol Mendoza, Corape, Informa.